Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes sus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y yo sigo trañando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes sus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta jugar Y antes era sexo daily como Shetty y Haley Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Te ponía la mini y te quedaba divi Y ahora todos los tren son copias de Tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Vamos arriba, una más Mira tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer O me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me panchaste Ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Amor, me voy de ti, y esta vez para siempre, mire sin marchar atrás porque sería fatal, adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida, lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, no me duele perderte, me resignaré a olvidarte, porque me fallaste. Porque me fallaste, porque me fallaste. Oye mujer, lo que has provocado en mi, no tengo explicación, me junto a la emoción que sucede. Oye mujer, tú me has conquistado y yo, ni como recibe, lo que yo haría por ti, yo te amo. Amor, oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más. Decirte lo que siento, cobijan entre mis brazos y ya, no más. Música Oye mujer, yo me he enamorado de ti, y puedo ver la piel, y un pedazo en tu piel, y soy nada. Música Oye mujer, tú me has conquistado y yo, ni como decir, lo que yo haría por ti, yo te amo. Música Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más. Música Decirte lo que siento, cobijan entre mis brazos y ya. Música Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más. Música Decirte lo que siento, cobijan entre mis brazos y ya, no más. Música 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 Escucha Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero No, por favor Te mírame mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Manda ¡Vamos! ¡Jolta Sabanera! ¡Buenas noches, Luna! ¡Gracias, Emma! ¡Eso! ¡Arriba, to, 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 to! La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame Mi tanto soy, hablaba quien soy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle en el corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no Se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí? Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás ¿Qué, ch ? ¿Qué, ch ? Te chiste? Ya no pagado por las calles No sé dónde ir Desarié Que no te vuelva a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Arriba hasta el menor Tucio mi corazón Eso Las manitos arriba, arriba, arriba Onda Sonora Ya no vuelvas, vámonos más Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Miénteme otra vez Una, dos o tres Lástima me de vuelta que me acostumbre ¿Qué haré? Como que te olvidé Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Dalo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Ya no vuelvas Ya no vuelvas Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Te dime perdón ¡Ey! Como siempre Lucra La conga Y que perdona bien Las manitos Y que perdonarte Ya no vuelvas Y que perdonarte Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque en realidad no sabes lo mucho que yo quería Que pasara los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Los aplausos Los aplausos Ya no vuelvas con estos tracks Un aplauso muy grande para la toma Los arrega ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro Sí Como una flor Con tanto amor Me diste tu Me diste tu Si me diste tu Si me diste tu Si me diste tu Me marcho hoy Yo sé perder Yo sé perder Yo sé perder Pero Ay Como me duele Me diste tu Yo sé Que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo Lo mejor En mi No encontraste Felicidad Tal vez Alguien más Te la dará Como una flor Con tanto amor Me diste tu Si me diste tu Me marcho hoy Yo sé perder Pero Ay Ay Como me duele Ay Como me duele Si vieras Como duele Perder tu amor Justo a Dios Te llevas mi corazón No sé Si pueda Volver a amar Porque te di Todo el amor Que pude dar Como una flor Con tanto amor Me diste tu Si me marcho Me marcho hoy Yo sé perder Pero Ay Como me duele Ay Como me duele Ay Como me duele Las manitos arriba Como me duele Como me duele Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escalofriante Es escalofriante Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Me daría cualquier cosa No tan primorosa Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte Y entregarte a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Ser contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Y abrazarte Esperarte Adelarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 Disfruto Mirarte Cada movimiento Un vicio que tengo Un gusto Valorarte Nunca olvidarte Entregarte mis tiempos No te fallaré Digo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Ser contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Y abrazarte Esperarte Adelarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso Ser contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Y abrazarte Esperarte Adelarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 y ¿cómo estás? me llegó un privado al Instagram, era el amor que alguna vez, estuvo a mi lado, pero fue. Diciéndome, que no me podía olvidar, que si hoy nos podíamos ver, quería estar conmigo como ayer. Y yo me tenté, no pude evitar, llegué y la abracé, se puso a llorar, pidiendo perdón. Me miró y me besó, y la historia de amor, de nuevo empezó. Y acércate, déjame sentirte mujer, recordemos como alguna vez, yo te hacía mía, baby. No llores más, mira solo, déjate llevar, no perdamos la oportunidad, a tu lado siempre quiero estar. Y yo me tenté, no pude evitar, llegué y la abracé, se puso a llorar, pidiendo perdón. Me miró y me besó, y la historia de amor, de nuevo empezó. Y como estás, me llegó un privado al Instagram, era el amor que alguna vez, estuvo a mi lado, pero fue. Diciéndome, que no me podía olvidar, que si hoy nos podíamos ver, quería estar conmigo como ayer. Y yo me tenté, no pude evitar, llegué y la abracé, se puso a llorar, pidiendo perdón. Y acércate, déjame sentirte mujer, recordemos como alguna vez, yo te hacía mía, baby. Y no llores más, mira solo, déjate llevar, no perdamos la oportunidad, a tu lado siempre quiero estar. Y yo me tenté, no pude evitar, llegué y la abracé, se puso a llorar, pidiendo perdón. Me miró y me besó, y la historia de amor, de nuevo empezó. O ya, 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 ya. Ey, una más para el cuaderno, qué personaje. Concepción del Uruguay Mano arriba Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me vician Como aquel niño que transmite con su mente limpia Soño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto y no te tengo Que doy el aliento me muero por ti Si en el desierto se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento Yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Quisiera ser tu abrigo Uuuh Uuh Yeah 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 ¡Uh! Sonando en vivo Desde lo más alto de Concepción del Uruguay Entre Ríos, que los personajes se arman una más por el cuaderno, mano arriba. Así es la ley, hay un ángel, hecho para mí, te conocí, el tiempo se me fue, tal como llegó, te fallé, te hice daño, tantos años yo, pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar, y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo, y de nuevo tú, te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón, y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacaste las alas, rayas de dolor, porque tú eres, el ángel que quiero yo. Mano arriba, Mano arriba, Concepción de Uruguay, que los personajes, para la gente del barrio Malvinas, para la gente de Almagro. Porque tú eres, el ángel que quiero yo. ¡Ya! ¡Ya! Mira como son las cosas, otra vez yo. Sé que lastime tu corazón, te pido perdón. Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama, vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada, o te perdí, o te perdí, o te perdí. Ya pasamos meses separados, y solo estoy. No me acostumbro a dormir solo, sin tu calor. En la noche ya no duermo, de tanto extraña tu mirada. Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada, a confesar, a confesar. Ven, ven, hablemos de aquello que pasó. No estuve mal, no quise lastimarte, y ahora te pido perdón. Mi vida no es vida sin vos. Ven, quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer. Quiero verte de blanco, acercándote al altar. Y asegurarte mi amor, ante los ojos de Dios. Para así, ni la muerte nos va a separar. Ya, ya, ya. Si de pronto alguien de aquí tuvo mal día, deje que yo les cuente. Cuidado, aquí un soldado caído, con el corazón partido, queriendo sobrevivir. Cuidado, me quedan pocos latidos. Porque ya no estás conmigo, estoy que muero sin ti. Dime que también lloran tus ojitos, cuando preguntan por nosotros. Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí. Aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré. Porque yo a ti no te olvidaré. Porque yo a ti no te olvidaré. En el cielo me queda un espacio y yo borro tus fotos. Dime que también lloran tus ojitos, si se te ponen todos rojos. Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí. Aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré. Porque yo a ti no te olvidaré. En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos. Me rehúso a borrar los recuerdos que tengo contigo. Si supieras que tu contacto aún tiene el corazón y una foto conmigo. Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar. Porque yo sé que un día después va a pasar. Tengo fe que vamos a regresar. Aunque me digas que no. Y te engañes estando con otro, bebé sé que soy. El amor de tu vida es que también quieres echar para atrás el tiempo. Pero todavía estamos a tiempo de volver. Porfa dime que quiero saber. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí. Aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré. Porque yo a ti no te olvidaré. En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos. Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos. Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí. Aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré. Porque yo a ti no te olvidaré. En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí. Aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré. Porque yo a ti no te olvidaré. En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos. ¡Eso es! ¡Grupo! ¡Fronter! ¡Y qué personajes! ¡Yayay! ¡weche! Porque creo que fuí mucho para vos. Eh... Lamentablemente esta vez tocó hacértelo canción. Así que una más para el cuaderno. ¡Yay! Apenas puedes mirarme a la cara Y no te salen las palabras pero yo Sé que lo di todo por tu amor No sé por qué nunca decías nada No sabía si estabas triste o enojada Y sentía que conmigo no querías nada Ay nina si yo me acercaba Me tratabas mal y te alejabas Porque en tu última relación Te miento y te falló Saliste del amor Todos mis besos y te amo Guárdate los pies, te los regalo De esto ya me cansé Me sentí solo mujer Y por eso fue que me alejé Te amaba tanto y ya no te respeté En otra busqué lo que yo quería de vos Siempre me decías que no Y ya fue, me tenté Marqué su número y a ella la llamé Ese viejo amor que terminó Vivo hace bien Me perdiste mujer No te confundas sedientos de éxitos Una más para el cuarto Ya No hay más catorce de febrero, vacaciones en enero Te devuelvo tus caricias, olvídate que te quiero No voy a volver, no voy a volver No te quiero ver, no hay nada que hacer En otros brazos encontré los cielos tuyos, yo buscaba Sé que me extrañeras cuando estés acompañada Los mismos en el pelo, los besos en la espalda Ahora son pa' otra, dormiste en la jugada y ya fue Me alejé Me alejé Te amaba tanto y ya no te repeté En otra busqué lo que yo quería de vos Me perdiste mi amor y ya fue Detente, marqué su número y a ella la llamé Ese viejo amor que terminó pero hace bien Me perdiste mujer Ay nena, si yo me acercaba Me tratabas mal y te alejabas Porque en tu última relación Te mintió y te falló Saliste del amor Todos mis besos y te amo Guárdate los pies, te los regaló De esto ya me cansé, me sentí solo mujer Y por eso fue que me alejé Me amaba tanto y ya no te respeté En otra busqué lo que yo quería de vos Siempre me decías que no Y ya fue, me tenté Marqué su número y a ella la llamé Ese viejo amor que terminó pero hace bien Me perdiste mujer Ay, ja, ja Hey, como siempre Una mapa en el cuaderno, ¿está bien? Un chico de qué persona que sí La Contra Uh, la Contra Solo el pensar Solo el pensar Cuando no estás Me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Quiero amarrarme a ti Y no entiendo ¿Cómo puedes estar? Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Tal vez conmigo amor Te lo dije ¿Qué personajes? Hazme el favor Y dime Tengo y no tengo nada Estoy tan cansado Estás separado Ya, ya No puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Un día más ¡Oh, oh, oh! Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que este no era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Quien partiera si a otros brazos fuiste tú Si no me amabas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí ¡Ya! 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 ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde va a parar? ¡Ya! ¡Ya! Ese cariño que te regalé Me lo que me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Qué tonto fui Creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Y este corazón Te marchitó Como tú Y este cariñito Te acabó Igual que tú Y este corazón ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Y este corazón ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño Era el amor Que alguna vez Estuvo a mi lado Pero fue Diciéndome Que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo Como ayer Y yo me tenté No pude evitar Llegué Llegué Y la frase Se puso a llorar Vistiendo perdón Me miró Y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía, baby Ay, 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 ay No llores más Mira, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la frase Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró Y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Oh, ya 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 Ey Una más para el cuaderno Que personaje Ey, ¿cómo estás? Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado pero pues Diciéndome que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la frase Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró Y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía, baby No llores más Mira, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la frase Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró Y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó ¡Y yo! Ya! 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 ¡Ey! Una más para el cuaderno ¡Qué personaje! ¡Qué personaje! Ya! 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 Porque creo que fui mucho para vos Lamentablemente esta vez tocó hacértelo canción Así que una más para el cuaderno Ya Apenas puedes mirarme a la cara Y no te salen las palabras pero yo Sé que lo di todo por tu amor No sé por qué nunca decías nada No sabía si estabas triste o enojada Y sentía que conmigo no querías nada Ay nina si yo me acercaba Me tratabas mal y te alejabas Porque en tu última relación Te miento y te falló Saliste del amor Todos mis besos y te amo Guárdate los pies, te los regalo De esto ya me cansé Me sentí solo mujer Y por eso fue que me alejé Te amaba tanto y ya no te respeté En otra busqué lo que yo quería de vos Siempre me decías que no y ya fue Me tenté, marqué su número y a ella la llamé Ese viejo amor que terminó me va a ser bien Me perdiste mujer Ya No te confundas Sedientos de éxitos Te mandamos cumbia perro No hay más 14 de febrero Vacaciones en enero Te devuelvo tus caricias Olvídate que te quiero No voy a volver No voy a volver No te quiero ver No hay nada que hacer En otros brazos encontré Los cielos tuyos yo buscaba Sé que me extrañeras cuando estés acompañada Los mimos en el pelo Los besos en la espalda Ahora son pa' otra Dormiste en la jugada y ya fue Me alejé Te amaba tanto y ya no te repetí En otra busqué Lo que yo quería de vos Me perdiste mi amor Y ya fue Me tenté Marqué su número y a ella la llamé Ese viejo amor Que terminó pero hace bien Me perdiste mujer Alguien así yo me acercaba Me tratabas mal y te alejabas Porque en tu última relación Te miento y te falló Saliste del amor Todos mis besos y te amo Y guárdate los pies de los regalos De esto ya me cansé Me sentí solo mujer Y por eso fue Que me alejé Me amaba tanto y ya no te respeté En otra busqué Lo que yo quería de vos Siempre me decías que no Y ya fue Me tenté Marqué su número y a ella la llamé Ese viejo amor Que terminó pero hace bien Me perdiste mujer Ay Ja, ja Como la flor Con tanto amor Me dejaste tú Me dejaste tú Me dejaste tú Pero, ay, como me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Vení, no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor Me diste tú, sin maldito Me marcho hoy, no sé perder Pero, ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Justo a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como una flor, con tanto amor Me diste tú, sin maldito Me marcho hoy, no sé perder Pero, ay, como me duele Ay, como me duele Ay, las manitos arriba Como me duele Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa Tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte, entregarte a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Ser contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Y abrazarte Esperar, perderte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Disfruto mirarte Cada movimiento Un vicio que tengo Un gusto valorarte Nunca olvidarte Entregarte mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Ser contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Y abrazarte Esperar, perderte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso Quiero darte un beso Ser contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Y abrazarte Esperar, perderte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Y abrazarte Cuidar tus momentos Cha Un damit Enero Un damit No Eso No Unhinge Un ¿ Un 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 Gracias por ver el video.